Hola chicos, me da gusto volverlos a saludar. El día de hoy vamos a trabajar con la tabla de Pitágoras. Vamos a ver qué es. ¿Están listos? ¿Qué es? La tabla de Pitágoras es también conocida como tabla para multiplicar y es una forma más compacta de poder representar las 10 tablas de multiplicar. La vamos a encontrar representada de esta manera. Vamos a encontrarla en un cuadrito en el cual hay filas y columnas con números que coinciden en los resultados de las tablas de multiplicar. Para poder entender cómo crear una tabla de Pitágoras, vamos a ver el siguiente video. Ok, vamos a checar cómo llenar la tabla de Pitágoras. Recuerden, ya les había dicho que para realizar las tablas de multiplicar también podemos seguir sus sesiones. Fíjense, primero les voy a decir una regla. Todo número multiplicado por 1 siempre nos va a dar el mismo número. Es decir, que esta columna de aquí va a ser igual porque si multiplicamos cualquier número por 1 nos va a dar el mismo número. Vamos a ver. Si multiplico 1 por 1 es 1, 2 por 1 es 2, 3 por 1 es 3, 4 por 1 es 4, 5 por 1 es 5, 6 por 1 es 6, 7 por 1 es 7, 8 por 1 es 8, 9 por 1 es 8, 9 por 1 es 8, 9 por 1 es 9 y 10 por 10 es 10. Entonces no se les olvide, todo número multiplicado por 1 siempre nos va a dar el mismo número. Ahora vamos a ver las sucesiones. Vamos a sumar las cantidades. Al número le vamos a sumar el mismo número. 1 más 1 es 2, 2 más 1 es 3. 3 más 1 es 4, 4 más 1 es 5, 5 más 1 es 6, 6 más 1 es 7, 7 más 1 es 8, 8 más 1 es 9 y 9 más 1 es 10. Ahora vamos a hacer lo mismo con la del 2. 2 más 2, 4, 4 más 2 es 6, 6 más 2 es 8, 8 más 2 es 10 y así sucesivamente. Con la del 3 haríamos lo mismo. 3 más 3 más 3, 6, 6 más 3 es 9, 9 más 3 es 12, 12 más 3 es 15 y así hasta terminar. Y vamos a hacer lo mismo con las demás filas, ¿sale? Vamos a completar sumando el mismo número. No se preocupen ahorita si no lo entienden muy bien. Vamos a seguirlo trabajando hasta que puedan comprender, ¿vale? Ahora fíjense bien, al terminar de llenar toda la tabla, vamos a hacer magia. Abra cadabra, tatán. Y tarán, tenemos toda la tabla llena. Vamos a ver cómo la vamos a utilizar. Fíjense, cuando yo busque una multiplicación, por ejemplo aquí, 3 por 3, voy a buscar 3 de esta columna por 3 de esta fila. Y voy a buscar qué número queda. ¿Se dan cuenta? 3 por 3 es igual a 9. Y obtengo el resultado. Sale, vamos con el siguiente. Buscamos 5 por 5 y busco aquí 5 por 5, que nos da 25. Y obtengo el resultado de la multiplicación. ¿Sale? Van a hacer eso que yo hice con la siguiente actividad, que es esta de aquí. Y así poco a poco vamos a ir practicando para poder aprender las tablas de multiplicar y al mismo tiempo aprender a multiplicar. Vamos paso a pasito, no se desesperen. Tampoco papito, se desesperen. Este es un proceso. Espero que puedan resolver su tabla de Pitágoras y al terminar de llenarla, resolvemos el ejercicio de la parte de aquí abajo. Espero y les haya quedado claro con esta breve explicación. No se preocupen, aprender las tablas de multiplicar es paso a paso. Es todo un proceso y cuando menos lo pienses ya estarás multiplicando. Los quiero mucho, les mando un abrazo. Muchos besitos, cuídense mucho. Bye.